Gracias a todos por escucharme y por seguir mis reflexiones a través de este medio. Hoy quiero saludarles a todos de manera muy especial, saludo y felicito a todos los maestros. Y quiero aprovechar esta celebración del Día del Maestro para invitarles a todos a impulsar un proyecto que pudiera ser desde la sociedad civil, que pudiera realizarse en la familia y sobre todo en los ambientes educativos, en las universidades, en las escuelas, en todos los espacios. Eduquemos para la paz. Educar para la paz significa que hagamos que cada niño, cada joven, cada adolescente, cada adulto, cada servidor público, cada persona que tiene una función en la sociedad, construya la paz, que trate con amabilidad a los demás, que sea respetuoso, que escuche, que atienda en aquello que le corresponde realizar. Y de una manera muy especial, hoy en esta sociedad que pareciera que surge mucho más fácilmente el conflicto, educar para la paz, es que hagamos todos juntos un ambiente de paz, que favorezcamos el diálogo social, que nos capacitemos para resolver conflictos, que aprendamos a escuchar, aprendamos a hacer que las personas encuentren, escuchan, escuchen, encuentren atención, encuentren acercamiento y puedan experimentar la tranquilidad en su corazón. Ojalá que podamos implementar en Michoacán, en México, en Morelia, un proyecto que todos asomamos de educación para la paz. Felicidades a todos los maestros y todos avancemos por este camino de la educación para la paz. Hagamos oración por la paz, fomentemos el diálogo social, atendamos a las víctimas de la violencia y a los jóvenes, impulsemos proyectos de beneficio para toda la sociedad. Que a todos el Señor los bendiga, felicidades y bendiciones para los maestros. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, Soñipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes que nos escapa para siempre. Amén.